El paraguas, las sombrillas, la capa y hasta las botas tienen que ser sus compañeras fieles desde la próxima semana. Según el Instituto Meteorológico Nacional, a finales de este mes de abril la zona sur ya estará de manera oficial bajo la influencia de la época lluviosa. Esta región es la primera donde ingresa el invierno. Prácticamente esta semana y ni siquiera la otra ya debería estar totalmente establecida la época de lluvias para la zona sur. Lo que sí hemos notado es que ha estado un poco aleatoria, más que todo ha estado concentrándose sobre los sectores cercanos a las montañas y extendiéndose o lloviendo un poco menos hacia el sector costero. Pero sin embargo en los próximos días ya debería comenzar a establecerse una dinámica en que ya las precipitaciones por las tardes sean generalizadas hasta primeras horas de la noche en toda la región. Aunque en la época de transición las lluvias fueron fuertes, en el IMN proyectan que el invierno para la zona sur estará dentro de los parámetros normales. Una cosa es la intensidad de lluvias y otra es la cantidad de lluvias que puede caer durante la época de lluvias. Sí se estima que por lo menos hacia el Pacífico Sur tengamos una estación lluviosa de normal con un ligero déficit. Aquí quiero decir esto, que hay una tendencia a que no alcancemos los promedios climatológicos, pero tampoco la diferencia sería tanta, sería aproximadamente entre un 15 y un 10% por debajo de la climatología. Lo cual dentro de nuestras estadísticas estaría dentro de las condiciones normales o de lluvia esperada que normalmente se registra para esa zona. Acompañando las lluvias vienen las tormentas eléctricas y los fuertes vientos, aspectos que tienen que ser tomados en cuenta para evitar algún problema. Siempre que tengamos precipitaciones vamos a tener alta probabilidad de tormenta eléctrica, no importa el lugar en el país en que nos encontremos, ya sea montaña o sea la costa, el riesgo de que se presente tormenta eléctrica siempre es el mismo. Lo mismo que las fuertes ráfagas de viento que acompañan a los aguaceros, hay gente que tiende a confundir esto con tornados porque a veces las lluvias son tan intensas, tan fuertes que se pueden generar vientos de aproximadamente 100 kilómetros por hora y que en ocasiones despechen alguna calza, algún rótulo se desprende o inclusive ocasiona que algún postre o algún árbol caiga en el tendido eléctrico y ocasiona algún tipo de incidente. Una de las recomendaciones de los expertos es ponerle mucha atención a las quebradas que aunque estén secas en este momento pueden crecer en cuestión de minutos y provocar inundaciones, mismo caso en los centros de población. En ocasiones, aunque parecen chiquititas, aztequias o quebradas que están normalmente muy secas, rápidamente se llenan y podría provocar lo que conocemos como inundaciones repentinas. Esto normalmente también se ve en las ciudades en donde el alcantarillero prácticamente se satura en muy poco tiempo y comienzan a aparecer algún tipo de inundaciones. Pero este tipo de fenómenos, una vez que deja llover en unos 45 o una hora prácticamente ya se habría desipado. La zona sur por la posición es la primera donde ingresa el invierno y la última donde entra la época seca.